Antes de empezar tengo que decir que este vídeo fue idea de José Fernández, muchas gracias por la idea. Todos los supervillanos de Spider-Man tienen un gran plan para acabar con el héroe, estos pudiéndose de enocaciones solo estúpidos, pero en otras muy ingeniosos. Y antes de mencionarlo solo quiero decir que estos son los que yo considero que son buenos planes, si tu consideras uno que no está en el vídeo puedes dejarlo en los comentarios. Este cuenta más como una mención honorífica ya que su plan solo era buscar a Peter a su trabajo, pero considerando que Reino no es muy listo, fue un movimiento muy astuto ir a buscar al fotógrafo del hombre araña. Y aunque el duende verde en la película del 2002 hizo lo mismo, el preguntó quien era el fotógrafo del hombre araña, y en una esquina a las fotos dice el nombre de Peter. Me refiero a su plan de robar el avión de los vengadores, o sea todo le estaba yendo bien, y considerando que ya había hecho estos robos por un tiempo sin llamar la atención le había dado experiencia. Incluso cuando se enteró de la identidad de Spider-Man mandó a Socker a matarlo, y si eso no funcionaba le tiró un edificio encima, lo único malo que hizo es que se confió en que Peter no saldría de los escombros, como también que le estaba dañando el avión con la tecnología. Bueno para empezar su plan no fue muy complejo, ya que solo era matar al hombre araña entre dos villanos, pero tuvo dos errores los cuales fueron que no considero a Harry y también que al final se puso a hablar en vez de matar a Peter, pero fuera de eso su plan fue. Brillante pero holgazán. Comparten puesto porque los dos tuvieron la idea de revelar la identidad de Spider-Man, y si Misterio no hubiera revelado su identidad al mundo nada de lo que vimos en No Way Home hubiera pasado. Así que podría decirse que él ganó porque logró arruinarle la vida a Peter, pero en el caso de Venom no pudo lograr hacer que todos vieran que Peter era el hombre araña. El plan de estos dos es muy parecido pero con un diferente fin, mientras que Tombstone quería crear super villanos para mantener distraído al hombre araña, el duende los quería para matarlo. Aunque al final no pudo matar al arácnido, y también como una pequeña mención el plan del duende de volverse el Big Man del crimen sin siquiera estar presente fue ingenioso. El plan que tuvo para capturar al hombre araña fue muy bueno, ya que al ver que no lo podía vencer con la fuerza bruta decidió poner en peligro a los pasajeros del tren, haciendo que se cansara para después poder darle el golpe de gracia, y así Otto pudo derrotar al hombre araña con su inteligencia. Y en primer lugar tenemos un empate. Ya que sus planes son parecidos, robarle la identidad a Spider-Man, mientras que Kraven solo quería vencerlo para recuperar su honor dejándolo vivo y demostrarle que él era un mejor Spider-Man. Este Otto lo hizo para salvar su vida cambiando de cuerpo con Peter, y aunque Peter trató de recuperar su cuerpo este Otto ya lo tenía previsto venciéndolo en dos ocasiones. Y aunque Peter en los dos casos volvió no quita el mérito de que estos dos villanos pudieron ganarle al hombre araña. Muchas gracias por haber visto este video, además si les gustó el video pueden dejar un like y suscribirse al canal, eso sería todo por mi parte y nos vemos hasta la próxima.